Aquí la Daisy está nerviosa, está impaciente, está así, así como quien dice, con esos ánimos, digo no ánimos, sino que con esa, no, este, se llama, este, ansiedad, ajá, impaciente, porque, porque, pues sí, ella, ella quiere pasar y quiere demostrar lo que es capaz y todo, pero, para que se le bajen los nervios, vamos a llamar a nada más y nada menos que a la Alejandra, vamos a ver, vamos a ver, la Alejandra, Alejandra, por favor preséntese con el jurado. Buenas tardes, a cada uno de ustedes, es un gusto volvernos a ver, bueno, y tenerlo de jurado, yo me presento, me llamo Alexandra, Alexandra Portillo, todo el mundo me conoce como Alejandra. Como la loca. Como la loca de la tenisa. Sí, sí. Y pues. Ah, no sabía que le hiciera loca. Ah, ya sabía. Ya sabía. Ok. Eh, el tema que yo vengo a cantar el día de ahora se llama Decide Tú de Grupo Firme. Decide Tú de Grupo Firme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué chicas! A veces siento que no puedo más. Me desespero y me siento mal. Ya lo he pensado y no es normal que la traición esté creciendo mal. Te miro y luego me arrepiento que estoy con ella y me da por llorar. No sé si aguanté este tormento, ya no te quiero lastimar. Decide Tú. Y ya estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La erga es mentir Decide tú Y me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote, mi amor Decide tú Y me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Y eso es todo Ya Nunca llegó el caballo, dos por tres de los pobres La apertura dijo Y la bicha hasta le iba a cantar con el caballo Es que yo no me dijo que era para Dios Ay papayito La canción es para Lejano Me lo ha dicho ¿Usted cree que conociendo a Dios mi pareja no obviamente Obviamente va Ahora cuéntelo usted por lo menos Para que el pobre animalito no se quede con las ganas? ¿No? ¿No está como? Es que poco le hizo una mamá que me gustó desde hoy ¿Ah? ¿Ah? Le hizo un bozal Yo lo sé ¿Cuándo? ¿Ese es de uno como camino? No, es que el por qué le hizo la vacuna Jajajaja 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 Fue, acércate A ti es como el ojulito Hacele el ojulito A la cámara ¿Usted cree que alguien va a estar ahí con Julio? No, con Julio no Con Julio no, con el seco también Sí, con el seco sí ¿Y yo? Ay, imagina el seco seco Yo no sabía de eso Yo no sabía de eso Ay, yo lo freno, freno Dele pues, dele pues es un poco extraño con miedo es que no puede ver el pobre vaya es muy raro porque si aquel se retira, aquel esta de loco si no como que enamorada estan los dos locos como que una pareja la gana yo es feo de verdad vaya pues lleven el montado seco bien ingenio este se mira vaya entonces vamos a ver jueces gordomelo el mas duro que le pareció a usted mire como de marcha mire 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 yo sinceramente espero que llegues a la final porque tienes madera para poder llegar siempre y cuando sigas eligiendo las canciones que van de acorde al tono de tu voz porque lo sabes utilizar hay algo que si te faltó que es el microfoneo que te estuve explicando yo creo yo que armando antes de y si cuando tienes notas altas como uno tiende a alzar mucho la voz si no sabes alejar un poco el micrófono y modularla entonces si afecta a veces ya después de dos o tres alzadas ya se escucha bastante fuerte entonces hay que aprender a modular la voz y un poco mas el tema de la interpretación estuvo bueno que cerraran los ojos y todo pero hay momentos que tenes que abrirlo y tenes que demostrar te exagerou exagerou exacto osea vayas 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 en la mirada lo que estas cantando y una recomendación para todos no solamente para ella escuchen la letra de lo que están cantando y traten de interpretar lo que están diciendo pero exacto osea tiene que vivir lo que estas cantando acuérdense que las canciones son expresiones del alma de alguien pues del que las escribió entonces hay que aprender a vivir sin embargo eh lo vi muy bien yo le doy un 8 ooooh 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 ajá solo que el micrófono muy así muy pegado muy pegado digamos tiene sus partes de la canción sí, la mucha entera en tu parte sí pero, tiene sus partes cuando tenemos que un poco acercar o alejar ah, ok ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú te fueras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro que todo va a terminar. No, no, no lo convence. Pero cuando estaba interpretando, se le olvidó. Ok, ok. Decide tú y ya estoy cansado de fingir. Yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí. La he dejado, la he rigado en mentir. Decide tú y ya estoy cansado de tantos problemas. No, 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 no. No, 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 no. La nota, la nota, la nota, la nota, la nota. Y no sé, digamos, espérame, espérame. Bien, ha sido bonito, digamos, estuvo sentada y era nacida. O venirse a cantar a alguien y todas las cosas, a poderle, darle vida a la canción. ¿Cuánto le da de nota, juez? Vamos a ver, peinado de nalga. ¿Cuánto le da peinado de nalga? La muchacha ganó un ocho. ¡Oh, ocho! ¡Buenas! Ok, y vamos a ver qué opina el pop. Aquí lo que te faltó más fue la expresión. Porque ahí parecías como que estabas, como que te querías dormir. Como que tenía diarrea en el baño, solo con los ojos cerrados. Así de mirada, cabrón. ¡No, no, 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 no. Como que estabas tratando de dormir y cantándote una canción para tratarte de dormir. Sí, con esos gritos. Sí, con esos gritos que echaba, ¿puedes dormir, digo? Mucho tiempo con los ojos cerrados. Y hubiera apreciado que te hubieras levantado y expresado más. y a mí me gustó mucho la forma como cantaste y ahí como esa capela el burrito acá te ayudó con el pit pero sí me gustó con el pit entonces sí me gustó mucho solo que sí te faltó eso y para la próxima sí quiero que que hagas eso y yo sé que hay muchas personas sé que hay muchas personas que les encantaría tenerte a ti como una cantante vas a llegar lejos Alejandra ok vamos a ver la nota que le va a dar tienes mucho potencial muchísimo y espero que lo alcances ocho bueno no está mal no está mal ajá vamos a ver yo me quedé impresionado tienes una cosa muy linda y la puedes levantar bien alto sin perderse todo yo si te hubiera dado un 10 la pura verdad te hubiera dado un 10 bien ganado pero hay dos puntos el punto que te bajó uno de ellos es de la forma en que estabas sentada estabas como reclinada en la seco muy linda o sea porque te estabas concentrando en esa línea que te estabas concentrando muy bien pero si lo hubieras aunque te hubieras levantado un poquito caminado ya la verdad pero te relajaste mucho en ese espectro muy relajante para mi canción el segundo punto aunque te lo bajé es por la por la razón de que ¿saben qué? se me olvidó el segundo punto es la vacuna no te preocupes es la vacuna es verdad que eso no y ahora creo que era importante pero sí me gustó mucho y ya se me dio no lo te voy a dar el 9 porque se me olvidó ¡oh! ¡suerte! porque le iba a bajar dos puntos y le pidió cuál era y como no tiene no tiene razón ese burrito el burrito la desconectó me ayudó el burro mirá ¡qué buena! andá yo beso al burro vaya entonces el burrito se salvó el burrito así vaya entonces como se le pidió un punto solo le bajó uno y le va a dar un nuevo ¡buena! vaya entonces como dijeron este bicho tiene potencial para llegar a la final creo que que no sí ¡ay, ay, ay! ¡hijo!